¡Fuerco! 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 ¡Alvino Esquivel! ¡Changa! 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 ¡Cumbia! ¡Amón Rojo! ¡El Ray del Sonido en la Tierra Mexicana! ¡Cincuenta y tres años de Ramón Rojo Villa! ¡México baila en cumbia con Ramón Sonido! ¡Changa! Esta noche para mí es un sueño. Esta noche para mí es la alegría que durante 20 años he estado esperando en este momento. En el año 2001 estrenamos este equipo original Electro Voice. Para el popular Ramón, ya que lo queremos tanto yo le... Y agradezco al señor David Mendoza. Que lo queremos tanto yo le... A Pinocho Productions. ¡Ay! A todo... ¡Uy! 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 Sonido Retro. ¡Mama! Muy buenas noches jóvenes. La gente toda comenta... ...se lleva... En esta noche ganamos este número para que se oiga el cuerpo... El cuerpo presente de lo que es el Nectro Voice X Serra. ¡No! ¡No! Eso es lo Chaga. Cincuenta y trece años. ¡Reinante! Para mi hijo Pabbel. ¡Vaya compadre Jorge Mola! ¡Dice! Míralo más a esta huacharaca Saludos para mi ecuato Aldino Esquivel Ya llegó mi nieta Fernandita Las cachetitos de perro huevo Prima y sabor Para ti ya que accede Ya llegó tijero ¿A quién le dedican esta cumbia? ¿A quién le dedican esta cumbia? Sabeloso Rima y sabor Para que lo both se bachan en México Ramón Rojo Míralas esa huacharaca Charrasquea, esa huacharaca Charrasquea la huacharaca A todos los unitas SN7 53 aniversarios De la Changa Para que lo voce la Changa en México Ramón Rojo Ayer Saraguacharaca Charrasqueazaguacharaca Sonido Ángel El rey de las manitas calientes ¡Súbele, papá! Ayer está Malmita Los cartanditos ¡Yes! ¡Salud, palá! ¡Macharaca es la reina de la cunha! ¡Richard TV! ¡Macharaca es la reina de la cunha! 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 Y mi gran amigo el Cascanueces Vaya Cascanueces Para el Ale que vive Pepe Kevin Dice Ven a sabor Y mi gran amigo el Cascanueces Para elelnito maluno, Beti, Eli Papo Leo, niñas, Sin Amor Darni de Santa Julia Tango al médico Ramón rojo esos carnalitos Kiss, Luisito, Yair, Marión y Mochito, con sonido la tanga, sonido Guarima, para el master Lluvia Digital, y el sonido que viene desde Las Vegas, Nevada, ahí está el esclavo de la salsa, Damián, que viene desde el capacho, llegó Relax, 104.5, esta noche con la chancha, 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 mi hermano Saguacharaco, ahí está mi amigo Cortuidón, chagazo Paluganer, chancha, 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 salud para bolitas Acevedo, nos vemos el 12 de diciembre, en la primada de la Meche, chancha, 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 ch Vaya bolitas, Acevedo, para DJ Ángel, desde la colonia Caracoles, Sebastián, Ale, Vive, Bebe, Kevin, el oso mañoso Darío, el calamaris, chublada, pero segundo, la alcancía presente en Zabalala, me hagan sabor, que oro, si las tengas, oye Ramón, con este tema, si te volaste la barda ese, vamos a seguir adelante.